Hola mamacitas bellas, soy Claudia Lizaldi y estoy feliz de pasar un tip a la comunidad de Mamita Gallina y esto es para dejar de gritarles a nuestros hijos, porque yo sé que es súper complicado y los expertos dicen muchas cosas y tal, y uno sabe que cuando a veces estás en el come, mi amor come, chiquito come, bebé come, lo que funciona es ¡come! Y empiezan a comer, pero lo que también he visto que funciona y me encanta y les paso el tip, es hacer esto. ¡Come! Bajar tanto la voz que lo único que les quiere escuchar se los juro, claro, tiene que haber una inflexión y una mirada, ahora que está de moda otra vez, de Catalina Krill, pero importa, impacta, tiene esta parte de decir, cuando uno grita es porque pierde el control, pero cuando bajas la voz lo mantienes y también te tienen que poner atención, inténtelo.